Yo sé que quieren guerrear, conmigo todo pelear, pero yo voy a parar, yo los tengo que matar. Yo sé que quieren guerrear, conmigo todo pelear, pero no voy a parar, yo los tengo que matar. Y los vamos pa'lante, y los vamos pa'lante, vamos si tiene aguante, hasta que te arrebate. Y los vamos pa'lante, y los vamos pa'lante, vamos si tiene aguante, hasta que te arrebate. Los fuimos de cacería, en la noche del día, como yo lo acechaba, mi best yo lo apuntaba, ellos quieren desafiar. La pelea ya ganan, me intentaron botar, pero los voy a noquear, ellos quieren desafiar. La pelea ya ganan, me intentaron botar, yo los tengo que matar. Y los vamos pa'lante, y los vamos pa'lante, vamos si tiene aguante, hasta que te arrebate. Y los vamos pa'lante, y los vamos pa'lante, vamos si tiene aguante, hasta que te arrebate. Conmigo no hay que meterse, piénsalo ante dos veces, si quieres te dispara, y te saque la concha de tu madre. Conmigo no hay que meterse, piénsalo ante dos veces, si quieres te dispara, y te saque la concha de tu madre. Que te rompa, y yo te llevo, y yo te guardo. ¡Ya unos pueblos de llevo, yo te llevo, yo te quiero, yo te amo! Te quiero, yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Si esto que lo echas, que te amo, yo te amo, yo te amo. La Magia Party